Una de las grandes prioridades de mi conversación como presidente con el presidente del Gobierno es claramente poner las cartas sobre la mesa de la situación de Talavera. No en su conjunto, ni digo de todos los problemas, fundamentalmente de las infraestructuras de las que llevamos hablando más de una década, de las que se lleva proyectando más de una década y que hoy, hoy, después de la visita del Ministerio de Fomento hace muy pocas semanas a Talavera, nos tienen a todos enormemente preocupados. No quiero que a la gente se le engañe de ninguna manera, pero la pregunta es muy sencilla. Quiero ver cuanto antes la disposición económica para el AVE a Talavera. Llevamos ya muchos años hablando de esto. Se ha hecho mucha propaganda política. Nos hemos tirado todos mucho los tractos a la cabeza con el AVE, pero es evidente que esta es una urgencia de la que ya no podemos escaparnos. Tanto el AVE como las mercancías. Y esto significa también no solo la ubicación de la plataforma logística, sino el compromiso fehaciente del Ministerio de Fomento con la plataforma, igual que ya lo tiene con otras ciudades de España y con otras ciudades de Castilla-La Mancha.